hola chicos cómo están el día de hoy acá en chacra vamos a hacer un nuevo episodio de un nuevo mod chicos que les traigo al canal y en este caso vamos a ver el mod de endersu chicos entonces quiero un poco mostrarles esto que me encanta la verdad y está súper 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 guay vamos a ver los huevitos primero que se los quiero mostrar todos porque realmente son muy bonitos o sea realmente son me encantan por ejemplo este es un ender pequeñito y corre y bueno estoy aquí creo que no es agresivo simple y llanamente es lindo y hermoso pero no hace daño así que no hay que tenerle miedo a este si este es un creeper que explota y que te emborracha o sea o te dan ganas nada o te dan náuseas después está este caballo con con su zombi arriba que es un caballo zombi luego de eso está miren ahí está el chiquitito bueno el caballo solo el otro era el caballo con con el ender arriba o sea ok y ese es el mismo caballo bueno 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 entonces después está este que es un mago este si ataca chicos este así que tengan cuidado con él luego de eso está este gatito que parece un gatito normal pero pero se transforma chicos se transforma en un león no sé si logremos que se transforme ahora la verdad y después está este es el mismo gatito después tenemos el lobo que es un lobo común y este es un bloque que tiene vida si dan cuenta fíjense y luego después del bloque está este que es hermosísimo me encanta es mire como es que es pacíficamente pacífico no hace nada pero me parece extraño que no se transforme en este momento el gatito en león pero bueno nada que hacer no se puede hacer nada y bueno aparte de eso trae este arco que está acá que mata con un golpe o sea y estas dinamitas esto de acá es un fragmento de ender y otras cosas que la verdad que no lo encuentro mucho pero si me gusta el tema de las dinamitas y el tema de esos huevos que si son algo especial la verdad y este arco obviamente que es totalmente genial que mata de un golpe lo que sea lo que sea chicos así que si tienen buena puntería no le di bueno pueden matar lo que ustedes quieran les voy a mostrar la forma de craftearlo de todas maneras porque quiero que sepan cómo craftear este item veamos 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 dónde estás hijo mío acá estás entonces creo que no se puede craftear no no se puede craftear bueno van a tener que sacarlo con él o sea te lo dan mod nada más y ya con él lo pueden utilizar sin ningún problema así que eso chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el vídeo y los veo en algún otro episodio de algún juego o algún mod que suba más de minecraft así que eso cuídense y ya saben que si les gusta el canal expársalo por ahí compartan los chicos y ayúdenme a crecer así que eso cuídense